Incorporar la diversidad biológica como un elemento fundamental en el desarrollo, en las estrategias de desarrollo del país, en los procesos de desarrollo empresarial, en aquellos sectores o en aquellos procesos en los cuales la diversidad biológica es el elemento fundamental que sostiene la actividad empresarial, como en aquellos sectores o en aquellas actividades en las cuales la diversidad biológica no es el producto, pero sí es un elemento que se ve afectado o que puede generar ventajas competitivas. Y eso es algo que como país megadiverso, la diversidad biológica finalmente es el activo principal para el desarrollo en un país de las características que tiene el Perú, en el aprovechamiento de recursos naturales, en el aprovechamiento de algunos de los aspectos de la diversidad biológica y eso tiene que ser reconocido, tiene que ser reconocido a través de fomentar buenas prácticas, a través de desarrollar instrumentos y generar en espacios como el que pretende marcar la iniciativa biodiversidad y empresas, generar intercambios, generar posibilidades, coaprendizaje, crecimiento conjunto desde el sector público y desde el sector privado para poder hacer esta incorporación, como digo, explícita de la diversidad biológica en los procesos de desarrollo empresarial. Gracias. 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 Gracias.